Muchísimas gracias Bueno, G.P. es música Bueno, más bien es un cantante que hace canciones Y que son canciones que tienen que ver con Son canciones pop yo diría De estructura pop bastante simple En cuanto a electromelodía Pero sí, yo diría que tienen alguna influencia En mayor o menor medida de folclore Folclore latinoamericano Ya sea de, en realidad no solo de Chile Sino que de toda Latinoamérica casi También un poco Haciendo un énfasis en lo andino también Así que algo así Si tu mujer tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre Pero no cualquiera puede saciarnos bien Parte de tópicos así Básicos son Yo diría las relaciones personales Ya sea la amistad Ya sea la relación de amor Que se va Por otro lado una cosa más Yo diría que tiene que ver con lo musical también Como hablar sobre hacer música Que ya no sucede tanto Ya no hay tantos reglas sobre eso Pero claro, también en algún momento Ocuparon harto espacio Y yo diría que de la cotidianeidad un poco En general, de lo que sea Yo en relación a la ciudad Yo en relación a las personas En relación como a la escala humana digamos En general en todo Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que serlo El que nos quite el hambre Pero no cualquiera Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien El público fuera de mi país Siento que Bueno Siento que en México también pasa algo especial Que la gente es muy No diría No la chunto si No estoy bien si digo que se parece al público chileno Pero Si la energía es bastante similar En cuanto al resultado final ¿Cachai? Como que hay un concierto aquí Y eso funciona Con energía tan fuerte Como lo que pasa en Chile ¿Cachai? Y no pasa a los otros lados Es bien especial Entonces yo diría Que en ciertos países Hay público bien específico Entonces como que las experiencias son distintas también ¿Cachai? Viajar a Europa es distinto Viajar a Estados Unidos A tocar digamos Y así Si tu mujer tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser No, el que nos quite el hambre Pero no cualquiera Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien